Conclusión del ejemplo que yo puse aquí en clases. Sí, y es más o menos así lo que tiene que reestructurar lo que va a decir. Sí, la idea es llegar a una conclusión de usted, del, del trabajo que ustedes en este caso pusieron, tomando en cuenta que todos hicimos un trabajo de cuestionamiento histórico. Sí, si bien algunos se fueron por el asunto del cuestionamiento histórico internacional, sí, atraídos por ciertas, ciertos estudios, ciertas investigaciones, la idea es tratar de reestructurar eso a una conclusión final, sí. Gracias. 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 Entonces, yo digo lo siguiente. Voy a utilizar un conector y con eso voy a comenzar, ¿sí? Dice lo siguiente. Yo había hecho un ejemplo con el tema de Abdelavo Caram. Dice, en suma, el Congreso de 1996 debió acogerse a un estudio psicológico de un especialista para inhabilitar a Abdalá Bukharán a que siga siendo presidente, a que siga siendo presidente. La historia ha demostrado que su plan económico relacionado con la convertibilidad no era tan disparatado como algunos adujeron en ese momento. Si sus formas de comportamiento eran inusuales, se debió buscar otras razones más justificables para que no siga en el poder. Y quien debió mantenerse en la presidencia en ese momento, en ese instante, era la doctora Rosalía Arteaga, como ocurrió en gobiernos posteriores. Párrafo concreto, aduciendo un poco a la historia, porque yo hice un cuestionamiento histórico y traté, traté de trabajar sobre mis argumentos y sobre mis cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Más o menos, dice. ¿Otra vez, dice? ¿Puedo repetir cómo hice yo? Ya. La verdad que ahorita yo estoy, escribí después, como iba leyendo, iba corrigiendo algunas cosas, ¿no? En suma, el Congreso de 1996 debía acogerse a un estudio psicológico de un especialista en la materia para inhabilitar a Abdalá Bukharán a seguir siendo presidente. La historia ha demostrado que su plan económico relacionado con la convertibilidad no era tan disparatado como algunos adujeron en ese momento. Si sus formas de comportamiento eran inusuales, se debió buscar otras razones más justificables para alejarlo del poder. Y quien se debió mantener en la presidencia en ese instante era la doctora Rosalía Artiaga, como ocurrió en gobiernos posteriores. Esa era mi conclusión del ejemplo que yo hice aquí en clases. Cuando yo les expliqué cómo hacer la introducción y cómo hacer los argumentos, me acogí yo al cuestionamiento histórico del gobierno de Abdalá Bukharán. Yo cuestioné mi hipótesis que en este caso no era la forma de sacar a un presidente. Sí. Y yo a eso me remito. Hice una investigación, hice un evento y después me voy y termino con esta conclusión. Sí. Listo. Ya, entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿sí? Hasta que yo haga la pregunta, cada uno comienza a redactar la conclusión a mano al lado para que después pueda leerla, ¿sí? Ya. Digamos, si yo ya hice una investigación sobre la hipótesis que en ese momento yo ya la puse. Después afirmé algo y a esa afirmación puse por lo menos dos argumentos que defendieron esa posición, defendieron esa postura. ¿Cómo podría quedar la conclusión de mi tema? Carol Kanchig. De mi tema. Sí, de su tema. Que, bueno, que en sí, en el Ecuador hubo varios cambios. Ya. Y con la... En la actualidad y en la antigüedad hubieron varios cambios, ya que no se... No se siguieron los regímenes, regímenes, regímenes. 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 Sí, sí, ya, eso. Y por lo cual tuvieron varios antecedentes que podrían... que podrían perjudicar... No. Al futuro. Ya, pero usted habló de un tema en especial, un tema específico. Si me lo dice así, queda muy general, no queda claro. O sea, le hago más interno. Tiene que ser más específico a lo que... A lo que usted investigó. Porque se me dice así. Por eso. Pero no, usted... Usted no investigó la actualidad y la... Y la... Y la antigüedad. Usted investigó un año en especial. Sí, pero después... Después de ahí... Se pone a también... Verá, una cosa es la inestabilidad y la forma de proceder de los gobiernos y de las cosas que sucedieron aquí hasta antes de 1970, incluso hasta antes de 1910. ¿Sí? El Ecuador, desde 1800... Desde 1830, que es como se inició la república, hasta 1910, era una cosa. A partir del gobierno de Loy Alfaro, hasta 1925, desde 1900... En este caso, hasta 1900... De 1895 a 1925... Cambian muchas cosas. De 1925 hay otra revolución. ¿Sí? Y en el momento en que yo cuestiono... Y cae el gobierno... Y cae el gobierno... De 1925 a 1960... Es otro gobierno. ¿Sí? Cambie la forma de pensar. ¿Sí? Si llega la república y volvemos a un estado del 79 o pongamos desde el 81 hasta acá... Son otras las circunstancias. Entonces, yo no puedo generalizar en la antigüedad y en la actualidad es así. Independientemente, el Ecuador haya sido totalmente inestable. Por eso le digo. Si usted me dice, en la actualidad y en la antigüedad, es como si no hubiera cambiado la idea de conservadores y liberales y ahora izquierda, derecha, no fuera otra cosa. Yo sí les dije, le dicen que he ido cambiando. O sea, no siempre... Me habla y me pone... Me pone tanto la antigüedad como la actualidad. ¿Va a ir progresando o va a ir afeorando una de dos? Yo sí me estoy diciendo esto. Pero me pone a cuestionar tanto la antigüedad como la actualidad. Y eso es generalizar. Tiene que tenderse a un razonamiento específico de su investigación. Ya, bueno, pronto, bueno, ya. Señor Criollo. Dígame, Lizzie. Haga, sáquese. Pero es que... Pero es que me tocó ese mismo tema, ¿verdad? ¿Cómo quiere que...? No, yo le dije que sabía por otro lado. No, me dijo no, chuta. Es el mismo tema, pero usted iba a analizar otra instancia. No el estudio psicológico. Bueno. A ver. ¿Le puedo decir unos cinco minutos? O ya, ahorita, ahorita. Ya les... Ya... Les estaba dando cinco minutos, pues. Ni un minuto pasó. Es que le iba a decir... Bien, hasta lo que sale y regresa a la sala porque ya faltan menos de un minuto, ¿sí? Ah, ya, Lizzie. Un minuto, de bueno. Salimos y volvemos a entrar. ¡Gracias!